La siguiente parodia está hecha por fans Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT son propiedad de Fanimation, Toei y Akira Toriyama. Por favor, apoyad el lanzamiento oficial. ¡Señor Piccolo! ¡Levántese! ¡Debe detenerle! ¡No te preocupes, Gohan! ¡Goku nunca nos abandonaría! ¡Estoy seguro de que llegará en cualquier momento! ¡Gracias por la comida, Princesa Snake! Bueno, es lo menos que puedo hacer después de intentar comerte de esa manera. Pero creía que tenías algo más que hacer. Algo sobre Science y la Tierra. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Señor Piccolo! ¡Levántese, por favor! ¡En serio, nos va a matar! Bueno, el tipo verde está afuera. ¡Qué mal! Supongo que tengo que buscar a alguien más con quien jugar. ¡Por favor, que no sea yo! ¡Que 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 no sea yo! ¡Pito, pito, gorgotu! ¡Que... ¡Aaah! ¡Yuhuu! ¡No he sido yo! ¡Govan! ¡Oh, pensé que duraría más! ¡Ahora el enano! ¡Aaaaaaah! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Ah! ¡Nappa! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Es su turno, Vegetta! ¡Tengo que esperarlo! ¿Estás bien, Vegetta? Sí, solo es un aneurisma de tanta estupidez ¡Guau! Nunca pensé que fueras tan estúpido, Vegetta ¡Nueve minutos, dieciocho segundos! ¡Nueve minutos, dieciocho segundos! ¿Qué va a pasar, Vegetta? ¡El momento más feliz de mi vida! ¡Ey, dejan de tratarme como si fuera una broma, maldita sea! ¡Tengo una nueva técnica! Que quizá podría haber usado antes y salvar la vida de todos nuestros amigos ¡Pero eso ahora mismo da igual! ¡Prepárate para mí! ¡Quiénsan! ¡Cutre! ¡Ahora! ¡Toma de esto! ¡Oh, un Frisbee Vegetta! ¡Napa, no! ¡Es un truco! ¡Pero Vegetta! ¡Los trucos son para niños! ¿Sabes qué, Napa? Pensándolo mejor, cógelo ¡Cógelo con los dientes! ¡Bien! ¡Como un perrito! ¡Aaah! ¡Ricolo! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Oh, no! ¡Mi cara! ¡Mi preciada carrera de modelo! ¡Sabe, estaba intentando ser amable! ¡Intentando ser un buen tipo! ¡Has matado a la mitad de mis amigos! ¡He dicho intentando! ¡Aaah! ¡Ha fallado a Dios! ¡Me atrapó! ¡Ahora muere tú también! ¡Aaah! ¡He vuelto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, uy! ¡Esa me la has copiado! ¡Bueno, ahora solo estamos tú y yo, gordo, hijo de puta! ¡Te voy a romper los cojones! ¡Toma eso, insufrible, hijo de puta, alopecico! ¡Oh, Gohan! ¿Qué demonios? ¡Oh! Lo siento, señor Piccolo. No quería perder el control de esa manera. ¡No, no, no! ¡Sigue así, sigue así! ¡Oh, demonios! ¡Me estaréis haciendo enfadar! ¡Ey, Vegetta, mira! ¡I'm a firing my... Bueno, creo que es hora de redimirme. Con un acto final de redención, salvaré a Gohan y... ¡Un momento! ¿Por qué no le cojo ya? ¡Es más, aún podría hacerlo! ¡Sí, eso es! ¡Lo voy a agarrar y nos vamos a ir los dos a salvo en cualquier momento! ¡No! ¡Sí, eso es! ¡Puedo aguantar cualquier cosa que me tiréis! ¡Oh, mis órganos! ¡Señor Piccolo! Gohan... Gohan, acércate. Hay algo que tengo que decirte. Es que siempre me ha visto como un hijo, dado que nunca pudo tener uno, considerando que carece de órganos reproductivos para dar a luz a un descendiente legítimo... ¡Sí, qué... ¿Qué? ¿Qué? Solo cállate y escucha, joder. ¿Qué pasa, señor Piccolo? ¿Por qué no lo... ¡Esquivas! ¡No! Bueno, Mr. Popo, parece que mi hora ha llegado. Pero no te preocupes, amigo mío. Irás a Namek y usarás sus esferas para desear que yo y los demás volvamos a la vida. Será un largo y arduo viaje, pero estoy seguro que... ¡Torra, no me pienso mover! ¡Pero Mr. Popo, el destino del universo depende de esto! ¡Pirame de social! ¡Pero yo...! Bueno... ¡Entonces adiós, amigo mío! ¡Adiós! Vegetta, ¿has visto cómo he matado al tío verde? Sí, Napa, fue una patada muy bonita. ¡Ah, Vegetta, no estabas mirando! ¿Puedes verme al menos matar al párvulo? ¡Ah, vale! ¡Voy a sacarte las tripas y voy a usar tu tracto gastrointestinal como condón mientras me follo tu calavera! ¿Qué? ¡Me voy a follar tu cabeza! ¡Asenko! 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 ¡Venga, por favor! ¡Asenko! ¡ lo siento! ¡Asenko! ¡Señor Piccolo! ¡Le he... ¡Le he fallado! ¡Ya lo creo! Quiero decir, siento tu pérdida. Bueno, fue divertido, niño. Digo, para mí, no para ti. Porque para ti, todos los que importan han muerto. ¡Ey! ¡Que yo sigo vivo! ¡Todos los que importan! ¡Maldición! ¡Vale! ¡Golpe Napa! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿A dónde se ha ido? ¿Ha desaparecido? ¡Oh! ¡Es que nunca estuvo ahí desde el principio! ¡Ah, espera! ¡Está ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey, chicos! ¿Qué me he perdido? Yo... ¡Oh! ¿Están todos... Tenshinhan? ¿Piccolo? ¿Yamcha? ¡Oh, vaya! ¡Especialmente Yamcha! ¡Espera! ¡Y chaos! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Y allí! ¡Y allí! ¡Krillín! ¿Qué? ¡Muy pronto! Vaya, siento llegar tarde, chicos, pero os he traído semillas del ermitaño. ¡Yuhu! ¡Legumbre ex máquina! ¡Ey! ¿Quién de vosotros hizo todo esto? ¡Fui yo! ¡Yo solito! ¡Los maté uno a uno! ¡Menos al chaos ese! ¡Que ese se suicidó él solo! ¡Vegeta! ¡Según el rastreador, ¿cuál es su nivel de poder? Es... 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 Mil seis. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Dale duro, Napa. Algo aquí va mal Un momento, un momento, Lapa ¿Qué? Tenía el rastreador al revés Es más de 9000 ¿Por qué suenas tan aburrido? Porque sigue sin ser una amenaza Pero... ¡Para mí! Además, una vez que tengamos las bolas del dragón Pediremos la inmortalidad y nadie podrá detenernos Espera... ¿Qué? Pero si habéis matado a Piccolo ¿Y qué pasa con eso? Pues que si él está muerto, las bolas de dragón no funcionan ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, mate al verde sin duda! Bueno, al menos nos hemos divertido ¿Verdad, Vegetta? ¿Vegetta? ¿Recuerdas el planeta de los bichos, Vegetta? ¿Vegetta? 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 Gracias por ver el video.